Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y es amor, yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un me abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente Es lo más importante y es amor, yo lo sé Nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar La forma de tu expresar, es lo que me enseña como amar Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un te amo 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 Un te amo